¡Hola gatillos! ¿Cómo están el día de hoy? Bueno pues en esta ocasión hemos hecho una expedición aquí con el tío. ¿Cómo estás tío? ¿Qué pasa? ¿Flipando? Pues mi mejor día hoy. Ok, ok, ok. Ajá y pues vamos a ir a buscar algunas cosas en aquel valle donde se supone que hay vías prehispánicas y vamos a tener que meter también el detector tíos. Así que bueno, primero vamos a pasar este río. ¡Estamos viendo! Aquí está, mira, primera señal. ¿Profundidad? No, superficial, es superficial. Aquí están un poco más pesados las caras. Dale con el puente de dólares, puede. Oh mira, ahí está, ahí está, aquí está, aquí está. Es de un cartucho, mira. No, es un cartucho 410. Chiquito. Chiquito. Miren. Estas son antiguas estas. Sí, son antiguas estas. Dale Spidey, métale mano. Ya sacamos balos allá también. Sí pues. ¿Tenían todavía? ¿Tenían todavía la carga? Sí. 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 va a ser una bala algo así es para ir a meter la mano a ver aquí se mueve se movió a ver agarren este pazón se mueve hacia arriba se mueve hacia arriba no tendrá metal hay un pedazo de bala de cañón pesa no no pero si tiene mineral eso se si es eso se es ¡No! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Alto fuera! ¿Ya lo viste? ¿Debe de venir aquí? Sí ¿Era eso? Es una grapa Una grapa, ok Miren qué sitio tan padre, en serio Encontramos una buena sombra porque allí hace mucho calor, la verdad Mira, ¿qué hace una...? ¿Qué hace una corcholata acá? ¡Genial! O sea, en serio Mira, estamos en medio de granada y... ...corcholata Mira... Me hacemos profundidad de cojones, ¿no? ¿Sí? Oye... ¿Es en serio? O sea, aquí nos está jugando una broma, eh Porrachina ¿No lo ves? No lo ves Otro cartucho 22 Va a ser una preforma O sea, una moneda sin quintal a lo mejor ¿Era pluma o era plata? Pluma O bueno, ¿quién sabe ahí la tenejía? A ver, ahorita la vemos Después de este día de trabajo quisiera tener un buen día de descanso Bueno, una buena de ratos de descanso ¿Ya lo saqué? Ya lo saqué Ahí está Sí Cartucho 22 aplastado Ya estaba la 22, eh Sí, hay muchísima Bueno, pues aquí estamos ya buscando algunas cuantas piezas con... Con la pura vista, francamente, porque... Aquí hay muchas piezas prehispánicas Es un muy buen lugar para buscar Venga, podríamos ir para allá, mira Sí Estamos aproximadamente a 40 grados, tío ¿Qué encontraste? Nada ¿Cuánto vamos a la temperatura? ¿Como a 40? ¿40? Sí, 37 o 40 la van a Fácil Es una boca de olla ¿Ya ven a para que llegue el agua? Sí, a mí también ¿Qué crees? ¿Te van a conocer cuántos millones de personas? Un millón cuotoscientos mil personas aproximadamente, ¿verdad? España Saluda Saluda Estamos desde aquí, desde... ¿Dónde estamos? Ja, 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 ja En Ixtoluca, ¿no? En Ixtoluca En Ixtoluca, ¿no? Ahí Aquí en Ixtoluca Aquí tenemos la opción de España también ¿Qué? Ixtoluca Ah sí, Ixtoluca Ixtoluca ¿No? ¿No? Sí, Ixtoluca Sí, Ixtoluca Ixtoluca, Ixtoluca, Ixtoluca A ver, ¿qué encontramos, gatiño? Vamos a seguir buscando Hay una cantidad de cosas acá realmente que no nos la creemos En serio, cada paso que estamos dando Encontramos pedazos así de... De cerámica y todo ese tipo de cosas así Si los recogiera todos ya llevaría toda una cubeta en serio Ok, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Hay muchos, la verdad Aquí hay otro pedazo de cerámica ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Es un pedazo así como de... Es de fierro pero está raro Venga, voy para allá Vamos a ver qué encontró el spider que está buscando con el detector allá Sí Estoy buscando ahorita yo con la vista pero puras piezas prehispánicas ahorita Vamos a ver qué encontró el spider Oye, gatiños, pues hay una cantidad impresionante Ahorita el tío en la parte de allá se acaba de... De encontrar una... Una punta de flecha, está genial en serio esto, eh Voy a seguirle dando, a ver si encontramos una ahorita Técnica que esto es una... Una varita para irlos volteando porque por aquí llevo mucho a la gran también No sé por qué pero estos días en el campo a mí me... Me encantan en serio Miren, nada más los errotes allá Más allá de estar soportando un calor pero de plano de 38 grados centígrados Lo pueden creer No estamos cocinando Más cerámica Más cerámica Más betonic Un poeta ¿Que encontraron? ¡Suscríbete! Spidey ven con el detector, por aquí hay un plano Bueno vamos para allá arriba Un nuevo plano Que super lugar en serio Miren aquí Gatiños apenas acababa de dar un paso y ¡zas! Aquí salió Aquí está miren Una pirinola de las que se ponían así como collar, ¡perfecto! Creo que aquí pueden encontrar de estas, vengan para acá arriba Vamos a ver qué tal nos va por acá Sí Sí, aquí es, aquí es así, aquí todo se busca a flor de piso, por así decirlo ¿Me encontraste ahí? Ah, no es de cerámica, mira, está ahí en la ponente, pero no sé qué es Ahí Algún pedacito de algo Y así es la búsqueda sin detector Lo que pasa es que no se te funde Lo que pasa es que no se te funde No, pero no se va a ver la... Lo que quiero es que se vea como la mano cocina Ok No me metes Spidey, esto es colonial, mira Pues lo acabo de hallazgo, es mi primer hallazgo Guau Spidey Feliciten a Spidey porque pues todo esto es colonial, guau Es lo mejor que has encontrado Spidey Después del amor de tu madre Bueno vatiños, pues después de haber estado buscando un largo rato Nosotros encontramos esto En especial esto que es un adorno para collar Y Spidey como ustedes lo pudieron ver se puso a buscar con el detector Y miren en serio que me ha dado una paliza Pero de aquella, es la primera vez que lo usa Spidey Y miren, encontró solamente piezas coloniales Este es un pedazo de fibula que venía así, y aquí abrochaba, los clavos hechos a mano. Sho nos ha regalado este molcajete, ¿verdad Sho? Es que además tiene como patas, ¿no? Sí, sí. Tiene unos cigarritos, ¿verdad? Tiene un cigarrito aquí. Ajá, lo ponían aquí. Un puro también. Un puro. De lado a lado. Unos cohiba, ¿no? Y aquí el tío se ha encontrado esta flecha. O sea, ¿cómo me gusta esta flecha en serio? Te la voy a robar. Sí, sí. Está muy buena. Lo mejor, obsidiana, esta que tiene un diseño muy padre, la verdad. Y pues bueno, todo ha estado, ha estado muy chido hoy, ¿verdad? Sí, me ha gustado. A pesar del calor, infernal. Sí, sí. Ha estado bien. Sí, sí. Todo ha estado muy bien. Bueno, gatillos, pues espero que les haya gustado mucho el video. Y prepárense porque vienen muchas más cosas buenas. Así que hasta luego. Bye, 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 bye.